Bueno, estamos acá con una adolescente de clase media acomodada, mantenida por sus padres, que nos quiere contar de qué se trata la vida y hasta decirnos cómo tenemos que hablar. Así que esta chica que ven acá nos va a explicar qué es el lenguaje inclusivo y por qué tenemos que hablar todos como subnormales a cambio de no ser tindados de fascistas por un grupo de inútiles que no han terminado ni la escuela. Bueno, hola, yo soy re feminista, ya compré el pañuelo, estoy a la moda, así que ya pertenezco a un grupo y puedo jugar a que soy revolucionaria y también jugar a que mi vida normal y mediocre tiene un significado importante. Mirame mamá, estoy en la tele, soy única, especial y diferente, la atención que no recibí de ustedes ahora la estoy recibiendo de Eduardo Feynman. Y bueno, el lenguaje inclusivo es algo que surgió a partir de la idea de sentirnos moralmente superiores y superioras a la gente en general, pero desde un lugar cómodo y sin hacer esfuerzo alguno. Es decir, teníamos ganas de sentir que íbamos a crear un lenguaje que pudiera incluir a las personas que quedan apartadas del sistema y así sentirnos re caritativas, re moralistas, re revolucionarias, re madre Teresa, 100% real, no fake. Pero la verdad es que ni a palos teníamos ganas de ponernos a aprender braille o lenguaje de señas, mucho menos lenguas originarias, qué grasa. Ni nada que requiriese un mínimo esfuerzo como para incluir a las personas que de verdad necesitan ser incluidas y tomadas en cuenta a la hora de comunicarnos. Y bueno, como esas personas no nos importan y aún así queríamos sentirnos moralmente superiores a la media, decretamos que ahora decir todas las personas es ser inclusivo y que el que nos contradiga o ponga en evidencia que esto es una pelotudez de niveles atómicos será tildado de fascista, nazi y Lex Luthor. Lo bueno es que con que haya 80 gordas en Twitter 24 7 publicando esta estupidez repetidamente y algún medio amarillista colgándose de esta idiotez para hacer un puntito de rating, la gente va a creer que les jóvenes estamos pidiendo esta revolución a gritos. Así que es bueno tener a la maquinaria idiotizadora de nuestro lado para poder sentir que hemos hecho algo de nuestras intrascendentes vidas por simplemente hablar con la letra E. Como estamos al pedo las 24 horas del día ya que somos adolescentes y papá y mamá nos pagan todo mientras nosotros, nosotres, nos rascamos la regolla en el colegio ya que ni siquiera dejamos que den clases, empezamos a pensar más estupideces y se nos ocurrió que ahora, en lugar de decir embarazadas, hay que decir cuerpos gestantes para no ofender a esos trastornados que no quieren ser ni hombres ni mujeres y que se sienten una vaca, una cabra, un extraterrestre que ocupan el 0,0000000000% de la población mundial. Si te lo pones a pensar un segundo es alto retraso, jajaja. Es más, ahora que lo pienso no puedo creer que haya sido tan fácil convencer a tanta gente de que el lenguaje inclusivo es algo para tener en cuenta. O sea, decimos que hay que hablar con la letra E porque supuestamente es neutral pero al mismo tiempo pedimos que se diga presidenta porque la E es masculina y nos oprime. Y bueno, el próximo paso es extendernos a Florencio Varela y al partido de la matanza porque ahí es más complicado llevar estas estupideces capitalinas y adolescentes de primer mundo. Pero bueno, nos sobran el tiempo y las ganas de sentirnos revolucionarias así que vamos a dedicarnos a ello. Yo soy Eduardo Feynman y tus papás son primos.